Música Entonces ahora vamos a cederle la palabra Al ingeniero Alexander Bedoya Voy a comentarles un poquito El ingeniero Alexander Bedoya Nos va a tocar el tema De cómo ayuda el DLTCAT Al cálculo económico del conductor De una línea de transmisión El ingeniero Bedoya es uno de nuestros primeros clientes Que adquirió el software DLTCAT Y confió en nosotros Él es un especialista En lo que es gerencia de finanzas Egresado de la Universidad Autónoma de Manizales Y profesional de la carrera de Ingeniería Eléctrica Egresado de la Universidad Nacional de Colombia Es el gerente De la empresa de Ingeniería y Diseño de Occidente Y a la vez también es nuestro distribuidor Allá en Colombia Voy a cederle la palabra Al ingeniero Alexander Él está en línea Por favor ingeniero Alexander Me comenta Si se encuentra en línea en estos momentos Hola Jenny Muy buenos días ¿Cómo está? Muy buenos días Un gusto ¿Cómo me escuchan? Encantado Perfecto Perfecto Lo escuchamos muy bien No, agradecerles primero Por la invitación Por la confianza Y estamos pues para Para poder Con el ánimo De compartir el conocimiento Que hemos adquirido A través de los años En Colombia Realizando diseños de líneas De distribución Y de transmisión A lo largo del territorio colombiano Entonces ¿Va a desear de compartir Alguna ¿Desea compartir Alguna pantalla? Sí, ya voy a compartir La pantalla Ok Estamos atentos Entonces Ok ¿Ven la pantalla ya? Sí, la vemos Ya estamos viendo Su pantalla Listo Bueno, buenos días A todos Mi nombre es Alexander Bedoya Como Jenny Les comentó Soy ingeniero electricista Adgresado de la Universidad Nacional De Colombia Sede Manizales La empresa Ingeniería y Diseño Tiene ya 11 años En el mercado Realizando todo tipo De consultorías A nivel de eléctrico Y uno de nuestros fuertes Es el diseño De líneas De distribución Y hemos diseñado También líneas De transmisión A todos Nivel de tensión Hoy estamos acá Con el fin De que De compartir Con ustedes Todo lo que Tiene que ver Con el cálculo Económico Del conductor Ahora El ingeniero Que habló Anteriormente A nosotros Pues Tomó Hizo Un pequeño Una pequeña Introducción Con respecto A qué Se debe Realizar Antes de Poder Comenzar A utilizar El DLT-CAD Para poder Seleccionar El conductor De manera Óptima Y así Pues Una vez Tener Este conductor Emplear El DLT-CAD Con el fin De realizar Los cálculos Mecánicos De las estructuras Y el cálculo Mecánico Del conductor Y el cable De guardia Este conductor Pues no se Selecciona De forma aleatoria O simplemente Como se hace Cuando se Se selecciona De manera En baja tensión Que simplemente Es con la capacidad De corriente Del conductor Y la protección Pues uno mira El conductor Más idóneo Para el proyecto Acá si hay que Tener en cuenta Muchas variables La cantidad De variables Son necesarias Porque pues Obviamente Tenemos distancias Muy largas Tenemos tensiones Muy altas Tenemos cambios De temperatura Y Tenemos cambios De temperatura A lo largo De una línea Si es de muchos kilómetros Como se referían Anteriormente Pues tenemos Pisos térmicos Pues que van a cambiar Durante el desarrollo Durante el recorrido De la línea Y por tanto Pues el conductor Se va a Comportar de manera Diferente El día de hoy Nos acompaña El ingeniero Manuel Felipe Quintero También Está en este momento También presentándose Él es ingeniero electricista También de la Universidad Nacional de Colombia Él es el especialista En líneas De nuestra compañía Él es el especialista En líneas De nuestra compañía Entonces también Él va a hacer Una pequeña exposición Entonces vamos A empezar Con nuestra exposición Entonces ¿Qué es el cálculo Cálculo económico Del conductor? Es un estudio Que realiza Con el fin De establecer La selección Óptima Del conductor El cual se da Ya en términos De dinero De las pérdidas De energía existentes Debido a la resistencia Propia del cable Seleccionado Con respecto Al valor económico Del mismo Y así encontrar El mínimo valor Entre pérdidas Simplemente lo que hacemos Es que establecemos Cuáles son las pérdidas A través del cálculo Eléctrico Del conductor Con base En esas pérdidas Recordemos Que existen Tres clases De líneas Líneas largas Líneas cortas Líneas largas Y líneas Línea corta Y línea larga De acuerdo Al tipo de línea El cálculo eléctrico Es diferente Del uno del otro En las líneas cortas El efecto capacitivo De la línea Es despreciable Y en las líneas largas Hay que tener en cuenta El efecto capacitivo De estas líneas Entonces El cálculo eléctrico Varía De acuerdo A este cálculo eléctrico Obviamente Tenemos unas pérdidas Estas pérdidas Lo que hacemos Es que las relacionamos Con el costo Del conductor Y con la Y esta relación Nos da Cuál es la selección Óptima De dicho conductor Entonces Los factores eléctricos Determinantes En la selección Del conductor Pues obviamente Como lo dijimos Anteriormente Es la corriente Se tiene presente El límite térmico Del conductor Y el límite económico La tensión Se tiene presente El límite de efecto corona Que también lo hablaban Anteriormente Y el límite Por radiofrecuencia Y la intensidad Se tiene presente El límite de regulación Y el límite de estabilidad Antes de realizar Cualquier estudio En cuanto Al cálculo económico Del conductor Pues Tenemos claro Que el conductor Pues está sometido Debido a la ley De termodinámica Y a la corriente Del conductor A unas temperaturas Que son propias Del conductor Y son también Externas Del conductor Que tiene que ver Con la radiación solar Entonces Todo proyecto Para poder hacer El cálculo económico Del conductor Necesitamos establecer Cual es el límite De termos Del conductor Con el fin De determinar Si el conductor Es apto Para la corriente Que va a circular No solamente Debemos tener en cuenta La corriente Sino también La temperatura De la corriente Sino La temperatura solar Entonces Todo conductor A temperatura superior De la de su Superconductividad Se calienta Al ser Atravesado Por una corriente Eléctrica El conductor Desnudo De una línea Aérea Se encontrará Sometido A las variaciones Climáticas Del medio ambiente En el que se encuentra Si la sección Del conductor De una línea Prevista Para transportar Y amperios Está escasamente Determinada O la intensidad De transporte Aumenta considerablemente Puede provocarse Un calentamiento Anormal Que produzca El envejecimiento Temprano Del conductor Aumento De la flecha Que puede superar Los límites Reglamentarios Y aumento De la resistencia Eléctrica Incrementando Si es Las petas Y caída De tensión Entonces Como podemos observar Si nosotros No calculamos De forma idónea El límite térmico Al que va a llegar El conductor En la operación A lo largo del tiempo Pues podemos tener Problemas Y graves problemas La vida útil Del conductor Obviamente Se va a disminuir El problema El problema Más grande Es que no vamos A cumplir Con las distancias De seguridad De su flecha Máxima En el momento De máxima Temperatura Al que va a estar Submetido El conductor En X época Del año Y vamos a aumentar Considerablemente Lo que es Las pérdidas Y la regulación Pues va a aumentar Y la caída De tensión Va a ser mucho mayor ¿Cómo se calcula Este límite térmico? El límite térmico Está caracterizado Por cuatro componentes El QJ Que es el calor Generado por el efecto Joule Que es el I al cuadrado R Que es la temperatura Que emana El conductor Cuando estamos Pasando por la resistencia Propia del conductor Y pues tenemos Claro que es Al cuadrado De la corriente El calor absorbido Procedente de la radiación solar Que es el QS Y tenemos Dos factores Que se descuentan A esa suma De las dos calores Que hablamos Anteriormente Que es el calor Desprendido Por radiación Del propio conductor Y el calor Transmitido al ambiente Por el fenómeno De convicción Pueden ver Cuál es la fórmula Para realizar Este límite térmico Yo les compartiré Esta Esta presentación Se la enviaré a Jenny Con el fin De que ella Se las comparta A su vez Entonces El íntimite térmico De la anterior ecuación Define el estado Estacionario del conductor Por el cual Circula la intensidad Submetida a unas condiciones Ambientales dadas Despejando y resolviendo Las ecuaciones anteriores Se llega a la siguiente expresión Esa es la expresión A la cual Llega Cuál es la corriente De acuerdo Al estudio Y al régimen Permanente Estamos claros De que una línea De transmisión Pues permanentemente No está sometida A una corriente Constante Ella varía En el tiempo De acuerdo Pues a la carga A la que está sometida Entonces Tenemos que tener en cuenta Tenemos que hacer Varios estudios Entre uno Entre uno de ellos Está el estudio De régimen Permanente Entonces Esta ecuación Se puede plantear De dos formas Calcular la intensidad Que haría circular Por el conductor Para que se alcance A una temperatura Prefijada Y calcular La temperatura Permanente Dada la intensidad Así Para que esto Se debe resolver Con una ecuación Polinómica De cuarto Y está El transitorio Límite térmico De estudio De régimen Transitorio Es la capacidad Dinámica Del conductor Es decir El retraso Del conductor En alcanzar Su temperatura Permanente Ante un cambio Brusco De intensidad Esto puede Utilizarse Para permitir Sobrecargas De corta duración Sin que la temperatura Del conductor Supere el límite De establecido Este régimen Transitorio Pues son Estas cargas Anormales Que están Sobre el conductor Sobre todo En el arranque De cargas altas Entonces Lo que hacemos Es que Calculamos Este régimen Transitorio Con el cual Podemos definir Cuál es el límite Térmico Del conductor Sin que este Se altere Sus procesos Mecánicos De elasticidad De elasticidad Del conductor Y que no vaya A llegar Al límite De ruptura Del mismo Un caso Que declara Esto Es el conductor En situación Estacionaria A una intensidad Li Y una temperatura Ti Y es sometido Buscamente A una intensidad Y F La temperatura Divido A la inercia Térmica Del conductor No cambia instantáneamente Por lo que Se produce Un aumento Paulatino De la misma Hasta que Al cabo del tiempo Se alcanza La nueva Temperatura Entonces Ahí tenemos La fórmula Con la cual Nosotros hallamos Cuál es la temperatura Ideal De ese conductor Teniendo en cuenta Los dos Régimen El transitorio El límite Económico Habíamos visto Que tenemos Un límite Térmico Con respecto Al conductor Y ahorita Tenemos Vamos a analizar El límite Económico Del conductor Un factor Fundamental Está en el presente Y que interviene En la selección Óptima Del conductor Que es el Económico Este factor Es fundamental En la mayoría De los casos De líneas Inferiores A 220 KV Que es la mayoría De las líneas En cualquiera De los territorios De Sudamérica Crédito Y América Obviamente Pues tenemos Tensiones De 500 KV Pero pues No son tan Frecuentes Como la de 220 Hacia abajo Los costos Que tienen presente En el estudio Son los gastos De generación Los gastos De transmisión Y los gastos Del conductor O sea Todo lo que Tiene que ver Con los gastos De inversión A la hora De construir La línea Los costos De elementos De la línea Se pueden Considerar fijos Por lo tanto No afectan Y se consideran Discontro Les voy a Dejar Con el ingeniero Manuel Felipe El ingeniero Manuel le va a explicar Cómo se calcula Este límite Económico A través De una De un procedimiento Que se llama Laical Buenas tardes Buenas tardes Para todos Buenas tardes Ingeniero Manuel Qué gusto También Encontrar Con usted Bueno La ley De Kelvin Consiste En la Evaluación De las Pérdidas Y la Evaluación Del cálculo Del costo Del conductor Es decir Nosotros Debemos calcular Cuanto Equivalen Las pérdidas Y establecer Cuáles Cuáles son Las pérdidas Generalmente A 10 años De una Gama De conductores Así Y una Gama De conductores Para seleccionar Uno Evaluar Con Respecto A cuánto Vale El costo De la Línea Con Respecto A cada Uno De sus Conductores Si Nosotros Evaluamos Las pérdidas Entre La sección Transversal Del conductor Sea Más Grande Las pérdidas Que vamos A tener En la Línea Van A bajar En una Curva Exponencial Pero El costo De la Línea Va A ser Una Línea Recta Una Línea Recta Que va A aumentar Con Respecto A Aumenta La sección Transversal Del conductor Entonces Los gastos Totales Línea Más La ecuación Del costo Para nosotros Evaluar Y encontrar El conductor Óptimo Sumamos Hayamos Esta curva De gastos Totales La Derivamos Con respecto A la Sección Transversal La Igualamos A cero Y ahí Hacemos Un mínimo Es donde Esta Sumatoria Sea Mínima Ese conductor Que encontremos Es el conductor Que debemos Seleccionar Para la Línea A ejecutar Por ejemplo Como se hallan Las líneas Para una Para una Línea A nivel De tensión 3 Hallamos La resistencia La ecuación De pérdidas Con respecto A la resistencia Conductor La corriente Máxima Y la Amplitud De la De la Línea Y esta La multiplicamos Por Tres veces Ya que es Una Rectriz Fácil Cierto Los gastos De pérdidas Se evalúan En pesos Estos pesos Son Con respecto A los Costos Del operador De red Por el Tema De generación Y transmisión Por ejemplo Para una Línea Que estamos Realizando En la Empresa De 34.5 Kilovolt Y de 25 Kilómetros Tenemos Unos Gastos De generación De 279 Pesos Más Unos Gastos De transmisión De 38.39 O sea Un costo Del Kilovolt Del kilowatt Y hora De 317 Pesos Ese es El costo Con el Que vamos A evaluar Las pérdidas Como Para evaluar Estas pérdidas Se debe Tener en cuenta La teoría Habla mucho Del cálculo Con la corriente De máximo Pero Las líneas De transmisión Si nosotros Calculamos Las líneas Con respecto A las corrientes Máximas O a las Potencias Máximas Instaladas Vamos a calcular Corrientes Conductores Sobre Redimensionados Y dándoles Sobre Costo A las Líneas Es muy Importante Para el Caso De subestaciones Y líneas De transmisión Tener Demandas Típicas O demandas Horarias O cálculos De potencias Donde Podamos Evaluar No con La carga Instalada Sino con La carga Demandada Es muy Importante Por eso Hay Cálculos Que se pueden Hacer Con demandas Típicas Haciendo Sumatorias De corrientes Con respecto Al crecimiento De las Demandas Evaluando Las líneas A 10 Años Entonces Se pueden Calcular Por medio De esta Sumatoria Lo que Hacemos Es que Encontramos Las Corrientes Año A año Y evaluamos Cuáles son Las pérdidas A estos Años Por ejemplo Aquí pueden Ver Cuáles son La relación De pérdidas El valor De pérdidas Contra El valor Del costo De la línea Para Una Gama De conductores Triple AC Evaluamos Sumamos Las pérdidas Más Las Más El costo Total Del conductor El cual Da los gastos Totales Y ahí Encontramos Cuál Es el valor Mínimo Para Este caso Sería El conductor Cantón Cantón Aquí pueden Ver Las curvas De evaluación De ley De Kelvin Donde está El cálculo Económico Del conductor Donde se relacionan Las pérdidas Con respecto Al valor Del conductor Y la sumatoria Que está En color azul Que son Los gastos Totales Que es la curva Que se debe Derivar E igualar A cero Que nos va De ahí Vamos a encontrar Un valor De X Este valor De X Es la sección Transversal Del conductor Lo acercamos Al conductor Más cercano Que sería El 199.9 Millímetros Cuadrados Que sería El conductor Cantón Es bueno Establecer Que no siempre Cuando uno Realiza Un diseño De una línea De transmisión O de distribución Pues Uno realiza El cálculo De esta forma Debería realizarse Siempre Con el fin Por ejemplo En la norma Colombiana En el RETI Establece En los criterios De diseño Del capítulo 10.1 Que se debe Realizar El cálculo Económico Del conductor Con el fin De establecer El cable Que va A ser utilizado En las redes De distribución O transmisión Por lo tanto Es un ejercicio Que todos Los que tenemos Proyectos De líneas De transmisión Lo debemos Realizar siempre Y es una Premisa Con el fin De que Una vez Tengamos El cable Seleccionado De una manera Óptima Pues lo ingresemos Al software De LTCAR Y así Podamos No tener Reprocesos A la hora De realizar Los cálculos A la hora De realizar Los proyectos Perdón Alguna pregunta Era un tema Muy sencillo De exponer Pero si es un tema Pues que no Muchas personas Lo manejan Y que se debe Realizar En todos los diseños Que tienen que ver Con líneas De transmisión O de distribución A ver Ingeniero Alguna pregunta Con respecto Al cálculo Económico De un conductor Y la selección Óptima Del mismo Sí Ingeniero Bedoya Ahí en el chat Tenemos algunas Preguntas Ok Sí Por favor A ver Ahí tengo Una pregunta Que dice Para el cálculo Del azimut ¿Qué valores Es recomendable Indicar? Ya que en el azimut De la línea Algunos consideran A 90 grados O a 180 grados En el caso De calor ganado Por radiación Bueno Con respecto A la temperatura Máxima Que debe Tenerse en cuenta Muchas veces El operador De red La define Normalmente Nosotros ¿Cómo la obtenemos? Nosotros la obtenemos A través De la máxima Temperatura En el lugar Donde se va A instalar La línea Luego tenemos En cuenta El efecto Crip Que el software DLTCAT Lo analiza Y lo Y lo calcula Y este efecto Crip Pues nos da Lo que tiene que ver Con la elongación A través del tiempo En los conductores Ya sabemos Que las capacidades De los materiales Como tal Pues tienen Un límite elástico Y un límite De formación Conforme El cable Va En fusión Del tiempo Va estando Soportando Su peso Mismo Y su temperatura Va cambiando Este va Deformando Y se va Deformando En el tiempo Lo que hace Que el conductor No regrese Al sitio Inicial Del que debería Estar A la hora De su instalación Esta elongación A través del tiempo Se llama Efecto Crip Normalmente Debería Calcularse Con base En la temperatura La temperatura Inicial La temperatura Perdón Máxima De la zona Más el límite Térmico Más Y teniendo en cuenta El efecto Crip Con el fin De que no Que el conductor Nunca vaya a superar La distancia Máxima De seguridad En máxima Flecha Eso normalmente Está dando Entre 40 A 45 Grados Centígrados Pero los operadores De red Normalmente Dan esta Temperatura Puede subir Entre 40 Y 50 Grados Centígrados Recordemos Que la CCR Tiene 75 Grados Centígrados Como máxima Temperatura Operación Pero la idea Es que Nunca lleguemos A esta temperatura Ni esa corriente Ni lleguemos A la corriente Que El conductor Tiene como Máximo Exponente Porque Las pérdidas Y la regulación Estudirían De una forma Exponencial Entonces Normalmente Está entre 40 A 45 Grados Centígrados La operación Óptima Del conductor Pero depende También De La norma Que esté El operador De red De ese Proyecto Creo que Con eso Hemos respondido A la pregunta El conductor Económico Tiene que estar Relacionado Con el radio Óptimo De cobertura De la Subestación De distribución No, no, no La selección Del conductor Es para La transmisión De la corriente De esa línea Es Simplemente Con lo que Va a transportar Esa línea Por eso Tenemos que Estar claros A la hora De realizar El proyecto Con base En las Cargas Que va a Transportar La línea A través Del tiempo Teniendo en cuenta Los incrementos A través De los años Pues obviamente Sabemos Que Existe Demanda Planeada A 10 15 años De acuerdo Al operador De red Y nosotros Tenemos que Debemos Tener en cuenta Esa planeación Y debemos Calcular La demanda Máxima A través De los años Con el fin De determinar En 10 años Cuál va a ser La corriente Que va a circular Por eso Otra pregunta Dice aquí ¿Qué normativa Para el cálculo O qué regulación En el caso Colombiano O internacional Obedece Por ejemplo Al límite térmico Y al aspecto Económico? La normatividad Como tal En Colombia No existe No sé En otros países De dónde Se realizan Cierto Pero Tiene que ver Más con normas Y que En este momento Pues no las tengo Pero podría averiguarlas Y hacerse las llevar A la persona Que la necesita Pero simplemente Son procedimientos Matemáticos Con los cuales Se realizan Este tipo De De Proyectos Perfecto Otra pregunta más En muchos casos Por el nivel De tensión Ya se tiene Un conductor Mínimo Por ejemplo En el Perú Para distribución El calibre Mínimo Es de 35mm2 Usted ¿Qué opina? ¿Por qué A veces Es suficiente De 25mm2? ¿Qué es lo que pasa? Muchos operadores De red Pues tienen Tactos mínimos Tienen conductores Por ejemplo En el caso De Colombia Las redes De 34.5 Su calibre Mínimo Es 4.0 Si nosotros Obtenemos Un Un Calibre Mucho menor A ese Cuando hagamos El cálculo Económico Del conductor Y Le demostremos Al operador De red De red Que las Pérdidas Y la Regulación Van a Aumentar Él es El que Al fin Es el que Va a pagar Esas pérdidas Si él Define Que debe Colocarse Ese Cálculo Ese conductor Y que Infringe El cálculo Económico Pues ya Es responsabilidad Del operador De red Como tal Y eso Se debe Colocar En el proyecto Donde Uno Como diseñador Le dice Al propietario Del proyecto Que El cálculo Debería Ser Que el conductor De obesidad Debería Ser Mucho Menor Con el fin De evitar Pérdidas Y Problemas De Pérdidas Y Regulación Los conductores De mínima Flecha Que son Los conductores Especiales Y de Que Forma Es Evaluado Económicamente Con respecto A los Convencionales Y si es Un impacto Positivo Para el Diseño No Pero No Entendí La Pregunta ¿A qué Quiere Decir Con Conductores De Mínima Flecha Debe A ver Los conductores De mínima Flecha Ajá Es de La pregunta Es de Jorge Dice Los conductores A ver Se la repito Dice Los conductores De mínima Los conductores De mínima Flecha Que son Los conductores Especiales Y de Qué Forma Es evaluado Económicamente Con respecto A los Convencionales Y si Es un Impacto Positivo Para el Diseño No Siempre De acuerdo A la Reglamentación Debe Hacer el Cálculo Económico Del conductor Para cualquier Tipo De Instalación No Necesariamente Tiene que Ser De líneas De Transmisión O Distribución Aéreas También Debe Hacerse Para líneas De Distribución Subterráneas A cualquier Nivel De Tensión Tanto Sea Baja Tensión Como Alta Tensión Esto Es lo Que Tiene que Ver Con Acometidas Y Alimentadores Entonces Lo Que Se Hace Es Que Se Establece Cuál Es La Característica Del Cable De Acuerdo A la Corriente Que Circula Por Ahí Se Establece Cuál Es El Cálculo Económico Teniendo En Cuenta Las Pérdidas De La Línea Debido A Su Longitud Pero Siempre Debe Realizarlas Independientemente Del Conductor Ya Otra Pregunta Más El Cálculo Económico Es Previo O Posterior A Los Cálculos Mecánicos Y El El Cálculo Económico Es Posterior Al Cálculo Eléctrico Y Es Anterior Al Cálculo Mecánico Lo Primero Que Se Tiene Que Realizar Es El Cálculo Eléctrico De La Línea Con El Fin De Establecer Cuáles Son Los Porcentajes De Regulación Y Pérdidas Y Establecer Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Las Variables Eléctricas De La Línea Resistencias Impedancias Susceptancias Absolutamente Todo Y Una Vez Tengamos Este Diseño Eléctrico Hacemos El Diseño Económico Con Es Una De Las Entradas Al DLT CAC Para Hacer El Diseño Mecánico De la ING Muy Bien Bueno Ingeniero Muchísimas Gracias No A ustedes Por su Atención Esperemos Que les Haya Servido Esta Exposición Como les Dije Pues Fue Algo Corta Pero Pues Creo Que Es Muy Sustancial Para Para El Desarrollo Hay Varias Preguntas Así Que El Tema Ha Quedado Ahí Las Personas Están Muy Interesadas En Conocer Más Entonces Ya En Alguna Próxima Oportunidad Lo Invitaremos Para Hacer Tal Vez Una Un Chablita Un Poco Más Extensa Para Poder Tantas Dudas Gracias Gracias Ingeniero Manuel También A usted Ingeniero Bedoya Muchísimas Gracias A ustedes Muy Vamos A Pasar